Presidente, nosotros hablábamos de la desplanificación que históricamente, la forma como nos manejamos nosotros en la República Dominicana. Y hoy yo quiero referirme brevemente a esta situación. Nosotros, los que tenemos la bendición de Dios que nos permite utilizar este aparatito que tenemos aquí nosotros colocado en la izquierda. Y esa pantalla que te canta. Correcto, se llama micrófono y que podemos comunicar. Debemos hacerlo con mucho cuidado porque, por ejemplo, este espacio puede estar llegando, a esta hora pueden haber tres televisores, ¿verdad antiguos? Tres televisores conectados a nosotros, pero esos tres televisores que posiblemente hayan ocho o diez personas viéndonos a nosotros, a quienes les agradecemos y nos quitamos el sombrero, que nos prestigian con su teleaudiencia. Para esas diez personas que nos están viendo ahora, tenemos nosotros que comunicar, pero comunicar con calidad y con mucho cuidado. Para utilizar este micrófono, hay que ser respetuoso. Cuando nosotros iniciamos este espacio, Sergio hace dos semanas dijo que este es un programa que hasta los médicos lo recomiendan, como yo digo de Aguarrandi, que hasta los médicos recomiendan este programa porque no hace daño. Y no hacer daño es que nuestros comentarios, nuestros análisis que hacemos cada día en este espacio, lo hacemos conscientes de lo que estamos haciendo, pero también conscientes de que con ello podemos formar, podemos orientar a esos que diariamente nos prestigian con su teleaudiencia. Como comunicadores debemos ser respetuosos y hacer el uso correcto de estos medios que Papadios y esta empresa pues nos ha permitido utilizar para orientar, para formar, para educar. Debe ser ese el uso que se le debe dar a estos micrófonos, a estos medios. Nunca para manchar la honra de nadie. Con un comentario, un simple comentario que hagamos nosotros en este espacio, de alguien, de una persona, de un profesional, de una empresa, o llámese como se llame, no podemos ni imaginamos nosotros el daño que puede causarle, así como también el favor que puede causarle. Pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros comentamos en los medios en los que participamos. Porque los medios son para orientar, no para desinformar, son para educar. Eso es así. Entonces, cuando decimos que este es un medio que es recomendado por los médicos, es precisamente por eso, porque no hacemos daño. Nuestros invitados que se sientan aquí en esa sala, en ese sillón, son invitados y son tratados como tal. Pero así, como invitados, tratamos los temas que nosotros comentamos aquí. Lo hacemos con todo el cuidado del mundo para evitar tener que dañar honra. Yo quiero hacer un llamado, un llamado con mucha humildad, porque tal vez somos nosotros... Los que estamos equivocados. Los que estamos equivocados o tal vez de los más nobles comunicadores que estamos en los medios. Y como que hay gente vieja en esto. Pero exactamente, como es que hay veteranos que se lo saben todos, que se lo saben todos, por eso nosotros con mucha humildad podemos decir que tal vez somos los más nobles. Pero como nobles tratamos de hacer las cosas bien hechas. Entonces le invitamos a usted, que es un veterano, o a ustedes que son veteranos también, a poner esos ejemplos a nosotros, para que mañana nosotros podamos imitarlos a ustedes. De manera que vamos a hacer el uso correcto de estos medios, para no dañar honra, para no dañar profesionales. Que usted y yo no sabemos el sacrificio que han hecho para lograr hacer un nombre en base al trabajo, en base al sacrificio, la decencia, a la honestidad. Y sobre todo humildad. Humildad, humildad. Exactamente. Eso tiene un costo. Y no es verdad que ni Sergio Romero, ni Víctor, ni Antigua, ni Alberto, ni Ezequiel, ni ninguno de los que pertenecen a este equipo, a estos medios, tienen el derecho a dañar la honra. Eso es verdad. Digo nosotros, pero tampoco ustedes o los demás comunicadores que tenemos tienen ese derecho. Hay que tener mucho cuidado para no verse envuelto en una situación que después se pueden arrepentir. Así que mucho cuidado con el uso que le damos a este aparatito que llamamos micrófono. Y que esta empresa nos dara la oportunidad a nosotros diariamente poder comunicar para educar y formar. Mira, eso es importante que se sepa, porque la comunicación es uno de los métodos más importantes de la vida social. Desde que salimos de las cavernas, ya empezamos a comunicarnos y a hacer de uso, ahora con este uso masivo de la comunicación, redes sociales, televisión, radio. Muchos de nosotros utilizamos esto, como dice Víctor, este micrófono, no solamente para informar, sino para hacer uso, hasta tácitamente, de depresión y de chantaje. No quiero decir que el caso que he referido, en el cual yo vine aquí, yo vi una presentación en un canal de televisión regional. Y de ese momento pensé, no es esa persona que está ahí, eso soy yo. Y dije, pero Dios mío, para hacer un tipo de acusación, porque ya era ese ribete que había ahí, era una acusación. O sea, no era, no es una denuncia, ni una información, ¿verdad Víctor? Era una acusación. Yo creo que debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado, sobre todo los veteranos, yo no entiendo cómo ver los veteranos. Porque nosotros, yo me puedo equivocar muchísimo, y antiguo, que no somos, que no vivimos de esto, tampoco, apenas estamos enganchados a esto. Tratando de sacar nuestra poca presión, en nuestro estrés, hablándoles a ustedes sobre la situación, y tratando de hacer un espacio mejor social. Pero debemos de cuidarnos, debemos de cuidar que los medios, educar, informar, fortalecer esta sociedad es lo mejor. Pero no hacer de ella un método para destruir y acabar con honra. Porque a mí me da cuerda, y me siento bien, bien enojado, porque se pasan dos horas, se pasan dos horas acusándote, y después piden perdón en tres segundos. ¿Qué te parece, Víctor? Bueno, así es. Vamos entonces, Sergio, a una brevísima pausa, porque ya está con nosotros, nuestro compañero de cada jueves, que tiene... Oye, es tan así, que política a otro nivel. Viene a ver si algún político de aquí se ha sentido ofendido en esta sesión. Vamos a la pausa, y al regreso venimos con Ramón Antiguo, en el segmento de política, pero a otro nivel. Así que no le cambien, que en breve regresamos. Vamos a la pausa.